En el informe se destaca que el 46% de los proyectos evaluados son de alto impacto, el 28% de impacto medio y el 16% de impacto bajo, con perspectiva positiva. Se ha tratado de un enorme reto, un enorme desafío de características absolutamente colosales. Se resarta en la investigación que algunas iniciativas tienen alto potencial para crear empleos y mejorar el nivel de ingresos de las familias. El PNUD y la FAO dicen que al momento de la solicitud de evaluación de las visitas sorpresas a pedido del presidente Danilo Medina, la presidencia reportaba 104 proyectos concluidos, de ellos se analizaron 50, de los cuales 44 están relacionados con actividades productivas, especialmente con la agropecuaria, y 6 de obras de infraestructura comunitarias, con una inversión gubernamental de 943.9 millones de pesos. Se han habido resultados positivos, pero creemos también que es muy conveniente, de alguna manera, fortalecer la estructura de este acompañamiento, para lograr esa integralidad, esa sostenibilidad. Los proyectos evaluados se encuentran en 25 de las 32 provincias del país. Una amplia representación del gobierno estaba presente en el acto de publicación del informe. Hubo recomendaciones, como que los proyectos sean parte de una estrategia integral de apoyo a los sectores productivos orientada a garantizar su sostenibilidad. Porque este es un modelo nuevo de gestión de gobierno, y quería conocer qué tanto estaba beneficiando, no porque se lo dijéramos nosotros, los supervisores, sino que un organismo con la autoridad moral que tiene la FAO y el PNUD pudieran evaluar el impacto de esta visita. Para la selección de los proyectos se tomó en cuenta que tuvieran aproximadamente un año de operación, luego de la intervención, una amplia participación de mujeres y que estuvieran ubicados en las zonas de mayor pobreza. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.